La espera ha terminado. Llega a Canal 13, el decimotercer festival iberoamericano de teatro. Como ocurre cada dos años, vuelve con lo más alucinante y representativo de Iberoamérica. El teatro, el circo, el cabaret, la música y la danza se apoderarán de las calles y teatros durante 17 días. Este año Rumania es el país invitado con una gran muestra de amor por el teatro europeo. Y no te perderás ni un solo segundo de toda la información que tiene preparada para ti Canal 13, el canal oficial del Festival Iberoamericano de Teatro 2012.